Hola hermanos, nuevamente aquí Elsa Medina de Culiacán, Sinaloa. Respecto al contraataque, hermanos, cuando hay una liberación, pues sí efectivamente el enemigo quiere amedrentarnos, acabar con nosotros, amiedarnos, hermanos, pero nosotros debemos de tener inteligencia para saber que tenemos el poder de Dios, Dios nos ha dado la autoridad y lo tenemos más que nada a Él de nuestro lado. Así que no tenemos que preocuparnos y si viene algún problema o algo, pues reprender, hermanos, reprender el único que nos queda, reprender al enemigo. Yo lo que hago, que cuando me ha pasado que tengo que liberar a alguien, yo lo que hago es que en ese momento cuando se va le digo y le ordeno que nada de contraataques, que soy hija de Dios y que me tiene que reconocer como tal. En primera, hermanos, también tenemos que reconocer y tener seguridad de que el que nos está protegiendo y el que está al lado de nosotros es Jehová de los ejércitos. Él no nos va a dejar solos, no va a permitir que toquen nuestras vidas ni que pase algo más de lo que no podamos soportar. Va a llegar el momento que va a mirar el enemigo que lo estamos resistiendo y va a huir de nosotros, simplemente nos va a tener miedo. Con la autoridad que tenemos de Dios nos va a tener miedo en el nombre de Jesús y la paz de Cristo, hermanos. Es todo mi comentario.